Bueno, hablemos siempre de la cultura vial y es que también se gradúan 171 nuevos brigadistas de Provial para brindar servicio en las carreteras principales del país. Hablamos de Ruta del Atlántico, Pacífico, Interamericana y también dentro del perímetro urbano. Autoridades de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial Provial y del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda participaron en la graduación de 171 agentes de la promoción 19, actividad realizada en el Parque Erick Parrondo. Provial tendrá a partir de este día 171 brigadistas capacitados en los temas de prevención y vigilancia en las carreteras del país. Pues estamos muy contentos ya que hoy se están graduando 171 aspirantes a brigadas de la 19 promoción de Provial. Estamos muy contentos porque estos brigadas nos van a ayudar para lo que es nuestro plan de fin de año, pues ya son 171 brigadas más para el servicio de la población. Muy bien, su arduo trabajo, ¿han sido preparados tanto físicamente como académicamente para poder ser parte de la institución? Sí, han estado recibiendo los cursos de primer responderor, que estos implican lo que es primeros auxilios, defensa personal, también cómo resolver una situación en medio de un accidente. Esto aproximadamente es el curso de cuatro a cinco meses, en el cual ellos actualizan todo lo que están haciendo en carretera. También se le da el curso de la ley, el reglamento de tránsito, que es muy importante también para la seguridad vial en Guatemala. Los nuevos brigadistas fueron entrenados con capacidades como regulación de tránsito, primeros auxilios y defensa personal. Durante cuatro meses recibieron teoría y práctica enfocadas en brindar una mejor atención al usuario en las carreteras, así como en la promoción del debido respeto a la ley de tránsito.